El pueblo unido jamás será vencido, 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 el pueblo un ¡Asesinos! 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 Porque Nicaragua es un derecho humano universal la protesta cívica y pacífica, porque nuestros estudiantes asesinados y nuestros campesinos han asesinado y no morirán en vano, porque nuestros presos políticos luchan desde sus cárceles, esas cárceles tenebrosas de tortura, exigiendo justicia, democracia y libertad para el pueblo de Nicaragua. Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la defensa de los derechos humanos de nuestro amado pueblo de Nicaragua.